Cuando yo nací, yo nací en mi casa, porque yo fui conducido hasta este mundo por una partera. Y cuando yo nací, mi papá tenía un salón muy grande y todo lo mantenía lleno de marimbas, bombo con uno, marimbas de distintos tamaños. Entonces, cuando yo nací no había dónde poner una mesa para cortarme el ombligo. Entonces me pusieron sobre de una marimba. Nací y me fui criando con esos sonidos. A mí me gustaba mucho la marimba, me gustaba mucho. Y para hacer las marimbas también era la misma cosa. Mi papá estaba cortando y yo le estaba cogiendo ahí, ayudándole a sujetar, porque cortaba con serrucho, eso, hecho a mano. Y le fui aprendiendo a mi papá. Él fue mi maestro y a él le había enseñado mi abuelo. Me vine de allá, aquí, estuve aquí en el conservatorio, dándoles también a remostrar la marimba así, así en vivo. Ahí tuve, enseñé como cinco años aquí en el conservatorio, en la marimba, porque ese es el piano de la selva. Porque la marimba es muy selvática, es de la selva, todo, todo lo de ella es de la selva. Y es un instrumento que es muy latino. Ese es el instrumento de nosotros. Yo tengo el grupo Gualajo. Nosotros somos siete personas. Ese grupo ya va para unos diez años. Que lo cría ahora acá, acá, pero aquí en Cali. Es un grupo que ya habíamos grabado como cuatro series y ya habíamos grabado. Y todos son bien buenos, dirigidos por mi persona. Ahora, en el año pasado, estuvimos hasta en Rusia. En Rusia ya tuvimos, ya fuimos y lo deleitamos a los rusos. En Francia, en España. Y ahí estuvimos en Suiza. Así que yo desde ahí he venido poniendo mi granito de arena para Colombia. Y ahora estoy tocando, enseñando, tocando, enseñando, fabricando marimbas. Lo que pasa es que a mí no me gusta que las cosas se mueran. Pero si nosotros no le ponemos buen cuidado a la cuestión de la marimba, pues ya está para agonizar. Entonces, nosotros no podemos dejarla agonizar. Nosotros tenemos que enseñarle a los que vienen naciendo. Y enseñarle a los que quieren aprenderla. ¿Sí? Eso es un patrimonio de nosotros, nuestra música del pacífico. Marimba ya es todo. A veces que, como ser humano, uno a veces no amanece bien. Hay momentos que, pues, le da negras a uno. Pero, para quitarse uno esa negras, entonces yo agarro la marimba, me pongo a tocar. Y me olvido de eso. Y ese es el maestro volado. ¡Vaya!